Nos encontramos aquí en la prolongación de la calle Allende, esto pertenece todavía a Barrón, al pueblo de Barrón y bueno pues hay un conflicto en esta zona, resulta que aquí donde estoy parado, esto los vecinos por años lo han considerado una calle pero ya abajo de ser la cuenca, abajo en la barranca donde pasa prácticamente el río de aguas negras pues ya fincaron casas y extrangularon la calle los vecinos dicen que el propietario de esa casa que está prácticamente sobre el paso es el maestro Alonso Orocio Herrera y bueno pues acudimos a este llamado porque ya habían cerrado prácticamente el paso porque pasan todos los alumnos que van a la escuela y bueno pues al estar extrangulado el paso pues los vecinos acudieron al lugar para ver qué es lo que estaba pasando y bueno pues lo último que hizo la persona que es la que está presuntamente, decimos presuntamente invadiendo la calle pues es liberar un pequeño espacio para que pueda pasar la gente argumentando que está donando esa parte pero que ese predio es de él pues este es el paso que ocupan prácticamente es un andador donde la gente pues pasa de un lado a otro para ir a diferentes actividades principalmente a la escuela, a los trabajos y a diferentes lugares pues ya vemos aquí pues ya se redujo el espacio, ya está fincado de hecho y aquí está él pues ahora sí que el andador y bueno pues aquí sube ya la gente a la calle es nada más aquí es donde pasa el río de Aguas Negras, pasa la calle hay una rampa que conecta la casa que le estamos comentando y bueno pues aquí está la entrada de esta casa y bueno desde otra perspectiva ahí corta la calle y de allá desemboca ese es un andador nada más y bueno pues aquí se ve como el pasto de hecho aquí en este andador que dejaron como el pasto ha crecido pero han venido los vecinos a hacer faena pues a quitar todo el pasto y bueno pues aquí comienzan ya a apartar terreno sobre la calle que estamos comentando y voy a pasarlo de allá abajo que estamos comentando y bueno pues aquí hay unFigure y bueno pues aquí está el infierno